Israel ha rechazado la propuesta de la ONU para formar una comisión internacional que investigue el asalto del pasado lunes a la llamada Florida. Y dos militares españoles están heridos leves en Afganistán. También el Papa pide un esfuerzo internacional para rebajar las tensiones en Oriente Medio y evitar un mayor derramamiento de sangre. Socialistas y populares se han culpado mutuamente de dañar la credibilidad de España en el exterior. Y eso a tan solo unas horas de que la vicepresidenta económica defienda ante el ECOFIN el plan de ajuste del gobierno. Primeros éxitos en la lucha contra la fuga de petróleo en el Golfo de México. La compañía British Petroleum ha confirmado que la campana colocada para detenerla está funcionando y ya se recuperan al día unos 10.000 barriles de crudo. La policía de Colombia ha detenido a un supuesto enlace entre narcotraficantes colombianos y españoles. Dos mujeres asesinadas por sus parejas en menos de una semana en Salt, en Girona. La última víctima moría esta madrugada en el centro de la ciudad. Presunto asesino le han detenido en Mataró y a esta hora está en una comisaría de Girona. Isabel Ojeda. Cada año en todo el mundo miles de personas son estafadas mediante el timo de las cartas nigerianas. Aquí en España la policía ha detenido a más de 600 timadores en los últimos seis años. Operaciones que se llevan a cabo en colaboración con la Interpol y el FBI. Los ladrones de chatarra han acabado con la paciencia de los payeses de la provincia de Tarragona. Se han puesto a patrullar los caminos por la noche para detener los robos de los sistemas de riego de las explotaciones agrícolas. Reclaman soluciones policiales y también judiciales. Este fin de semana ha empezado un año más la operación Paso del Estrecho y lo ha hecho con tranquilidad. Casi 4.500 aspirantes para 250 plazas. Bueno, pues mucha suerte a todos y todas los que se examinen. Trabajar muy duro y sin sueldo. Eso es lo que hacen las amas de casa. Aunque cada vez hay más hombres que comparten o incluso se dedican por entero a las tareas del hogar. Lo cierto es que las cosas han cambiado en los últimos 40 años. Antes la mayor parte de las mujeres se dedicaban a lo que se llamaba sus labores. Ahora la mitad son solo amas de casa. A los 45 años la mayoría de la población sufre vista cansada. En España 10 millones de personas tienen presbicia. Antes se trataba de resolver con gafas o bien con el implante de lentes intraoculares. Pero desde hace un año también con láser en clínicas de todo el país. En Cataluña solo desde hace unos meses. No dejamos la salud para mirar a nuestro corazón. Hoy se cierra una semana dedicada a las enfermedades coronarias. Y hemos sabido que un porcentaje muy elevado de los españoles sufre algún factor de riesgo cardiovascular. En el caso de las grandes ciudades la cifra llega al 90%. En un museo callejero se convierte Almendralejo en Badajoz cada año. Más de 400 personas se visten de época cuidando todos los detalles. Y las calles se llenan de lecturas y de teatro. Todo en torno a dos figuras del romanticismo. Espronceda y Carolina Coronado. Jornada familiar en Rock in Rio, Madrid. Hoy miles de adolescentes y pequeños han coreado las canciones de sus ídolos. Especialmente Nuria Mejías. Los Public Enemy, los veteranos del hip hop, actuaron anoche en el Monasterio de la Cartuja en Sevilla. Después de la música nos vamos. Esta vez con imágenes de alfombras, de flores en Galicia y Asturias para celebrar la fiesta del Corpus. La información sigue como siempre en el canal 24 horas, Radio Nacional de España y en la página web rtv.es. Pasen una buena semana, una buena noche y muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. Hasta el sábado. Hasta el sábado.